A ver, Beijing y ese momento de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer desde nuestra América Latina, que es el lugar desde el cual voy a hablar, fue un momento en clave de feminismo, de movimiento, de movimiento social feminista. Realmente pudimos articular, articular a nivel de la región, pero no solo, articular desde la región con el mundo. Logramos levantar nuestras agendas, nuestros temas estaban allí. Siguen estando allí. Creemos que la plataforma de acción mundial que se levantó en Beijing sigue teniendo vigencia. Los 12 puntos de esa plataforma tienen que volver a ser revisitados, profundizados y cumplidos. Hay que cumplirlos, hay una deuda social que persiste. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre aquel momento y este momento? Yo creo que en este momento las voces de las mujeres están en las calles, que hemos logrado legitimar e instalar en lo público el tema de la violencia, que hemos logrado instalar en lo público el tema del aborto, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre la reproducción. Que las jóvenes, mujeres han hecho piel, como decía Jacqueline Pitangui, las demandas del feminismo. Entonces creo que hay un cambio sustantivo en ese sentido, que estamos en este momento incidiendo en la cultura política, incidiendo en la cultura política de esta democracia, que en aquel momento de la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing no sospechábamos que iba a ser tan frágil, tan débil, y sobre la cual queríamos incidir. Hoy entendemos que son los movimientos sociales, las mujeres en la calle, la marea verde, el ni un ameno, las que están instalando esta nueva cultura política, esta nueva subjetividad, esta eclosión de la diversidad en el feminismo de América Latina.